Bueno, Valini siempre sirve, ¿no? Sumar minutos y sumar goles también, ¿no? Sí, la verdad, bueno, primero buen día, gracias por estar. Sí, la verdad, muy lindo el amistoso, tranquilo, por lo menos se me dieron los dos goles, así que estamos bien. Bueno, ¿cómo viste el equipo? ¿Cómo está el plantel de cara al torneo que se viene? Se lo ve bien, unidos, buenos chicos, ya gente con experiencia y venimos a sumar un poquito nosotros también. Bueno, eso va a servir mucho que haya, a ver, vos que seguís siendo chico a pesar de la experiencia que tuviste en Central Córdoba, ¿sirve mucho tener a jugadores así a la par? Sí, la verdad que sí, te dan confianza, aprendés más de lo que vos tuviste ya, por lo menos estamos teniendo confianza de ellos. ¿Qué se piensa? Primero policial por la Copa de Revista Botineros y después imagino el torneo local, ¿no? Sí, bueno, vamos a jugarlo, es un partido no es amistoso nada de una Copa, vamos a jugarlo como se debe, es un clásico. Bueno, Valentín, preguntarte sobre los goles, preguntarte cómo te sentiste, sumando minutos. Bien, bien, me sentí bien, ahí el cabezón, la tocaba, que si no para mí la hacía él, estuve ahí justito. Bueno, ¿va a pasar eso en el torneo? ¿No lo vas a perdonar al cabezón o vas a dejar que haga alguna a él? Nada más que haga, que la toque, como él quiera, con que sea gol, estamos. Bueno, muchas gracias Valentín. Muchas gracias a vos, eh.